Para empezar, esta gran fiesta que está, ustedes con gran devoción que está para el señor Barquiza. Sí, hermano. Y estoy obsesionando para ustedes este mi cariño, para tus hijos, para tu nieto y para ustedes. Y como dice, siempre estamos ahí para cumplir el cumplimiento, para hacer como Tinkacusca. Acá estamos trabajando con mi señora, acá tengo con mis hijos, con los dos mis hijos, acompañándonos. Con eso nomás. Mi señora. Saludos, hermanos. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Buenos. Los hijos presentes. Y los hermanos visitantes o los familiares que están acá. Y los músicos también que están presentes. Un poquito adelante. Hermana, este, hermano, capitán de plaza. Y ustedes están devotándote al señor de Barquiza con mucho cariño y con mucho fe. Bueno, les traemos este pequeño, este, este, para que ustedes puedan llevarlo con mucho amor. Este, este, como se llama, toda esta semana que, bueno, van a transcurrir esta fiesta, pues, ¿no? Sí, vamos. Entonces, les traemos con mucho cariño, bueno, con mi esposo y mis hijos, ¿no? Y, bueno, pues, llévenlo con mucho cariño. Les traemos con mucho cariño, de verdad. Gracias. Y, bueno, todos los presentes, y ojalá que todo les vaya muy bien y que salga todo bonito hasta el último. Ya, bueno, los músicos, todos los presentes, los que estamos acá, todos los hermanos que estamos acá viniendo a visitarte, les va a acompañar. Y, bueno, y que pasemos todos bonitos, pues, toda esta semana. Gracias, gracias, tío. Gracias, hermanito. Gracias. Bueno, por el permiso de los presentes, familiares, músicos, todos, y, bueno, pues, acá, José, es hermano de mi esposa y nos está obsequiando este, su cariño. En realidad le agradecemos de corazón a toda su familia y esto es, pues, un compromiso más para nosotros, para mi familia, para mis hijos. Y bien saben mis hijos también, para eso estamos inculcando todo, casi todos los años venimos con ellos, para que vean la fiesta. Y yo estoy seguro, si no estamos nosotros, nuestros hijos van a corresponderse. Van a, ha sido la vida, ¿no? Una con otra. Y de antemano, en nombre de mi familia, le agradezco a José, a su esposa y a sus hijos, por este obsequio tan maravilloso que es para nosotros, un recuerdo fabuloso. Y estoy seguro que mis hijos también la, 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 la van a agradar. Y, José, muchas gracias, en nombre de mi familia, ¿ya? Por favor. Salud. Bueno, hermanito, hermanas, sobrinos, mil gracias a cada uno de ustedes por este obsequio. Sé que lo están haciendo con todo corazón. Ya, gracias, solamente pido para ustedes muchas bendiciones que el señor de Huarquiza les dé las bendiciones. Y, en nombre de tu padrino, que sé que está con nosotros acá, ¿no? También, él está contento, yo sé que está contento. Y, te agradezco, hermanito, porque, verdad que no hay otra palabra que decir, ¿no? Pero, sí, de corazón, José, Flora, sobrinos, le agradezco. Bien, salve. Bueno, tío. En nombre de mis hermanos, de mis papás, de la familia en general, queremos agradecerte a ti, tío, a mi tía, a mis primos, por este gran detalle y gran gesto que han tenido con nosotros. Estamos muy contentos de que la familia en sí, desde que hemos llegado, nos esté mostrando grandes muestras y detalles de cariño. Créanme que el cariño es correspondido. Como dice mi papá, en esta vida, nosotros estamos para darnos la mano. Así como nosotros contamos hoy con ustedes, ustedes pueden contar con nosotros siempre. Nuestro agradecimiento infinito. Nos ha encantado el detalle, sinceramente, muy, muy bonito detalle. Estamos muy agradecidos. Y, sobre todo, el detalle de poder incluir a mi abuelito Jesús aquí, que siempre lo recordamos con cariño. Y sé que los que los conocimos siempre lo llevamos en nuestros corazones. Salud, tío. Salud, tía. Muchísimas gracias. Gracias, primos. Tío, muchas gracias por el detalle, tía. Muchas gracias, primos. Creo que este es un momento muy especial porque desde que nos hicieron saber la voluntad que tenían y que con cariño nos iban a dar estos lindos presentes, nosotros, y saben ustedes, desde un primer momento nos pusimos en llanto, más que nada porque consideraron a mi abuelito también para que esté presente junto con nosotros. Nosotros siempre recordamos a mi abuelito. Entonces, ¿qué más muestra de cariño de su parte que lo haya considerado como parte también en su capita para que esté presente, representado por su primer bisnieto? Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el detalle. Lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones. Y que Dios los bendiga un montón y les dé mucho más de lo que ustedes nos están dando a nosotros. Igual, de todas maneras, nosotros estamos en deuda con ustedes, como dice mi hermano. Salud. Tío, tías, primos, por el presente. Están muy bonitas las capas que nos han traído el día de hoy. Y creo que un capitán no está completo sin su capa, ¿no? Así que creo que mis padres van a estar más que contentos con este detalle. Y como dicen mis hermanos, este presente nos hace estar en deuda con ustedes. Así que nosotros también vamos a estar dispuestos a ayudar en lo que necesiten y en lo que podamos ayudar con ustedes. Así que nada, muchas gracias tíos, tías, primos, por el presente. Salud. Buenos días, tíos, primos, muchas gracias por el presente. Así como dicen mis hermanos, estamos en deuda con ustedes. Y cualquier cosa, venga con nosotros. O cualquier cosa. Y gracias. Salud. Gracias. Gracias. Buenos días con todos. Es un placer que todos estén aquí. Para quienes no lo sepan, yo soy el primer bisnieto del abuelo Taita Jesús. Yo llegué a conocerlo, lo quería mucho. Y de verdad, mil gracias tío, Carlos y tía. No, José, José. Ah, tío José, perdón. Por el presente. De verdad, para mí es todo un orgullo llevar esta capa en representación de mi bisabuelo. Y sobre todo, gracias por darme la oportunidad de formar parte de la tradición de Huarquiza. De verdad, es un honor. Muchas gracias. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Mira, hermana, acá vamos a avanzar. El tiempo nos está ganando. Sí, hermanito. Para el turí, le da cierra. En su día vamos a el turí. Ya. A ver. Vamos a ver. Ok, vámonos. Ahora sí puedes tocar. Claro, todo. Perdón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.